Oh, boy. Jesús es el Mesías, el descendiente de David, ungido para regir al pueblo de Dios con justicia, en mansedumbre y humildad. Este rey eligió por cetro la cruz, los clavos y por corona un trenzado de espinas. Es hijo porque conoce al Padre. Toda su vida la dedicó a darnos a conocer a la persona que él más ama y tanto nos ama a tal punto de dar a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Por eso Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, boy.